Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Luis Alberto podría ser el fichaje estelar del Cádiz Club de Fútbol en el mercado de invierno, tal y como se ha informado desde fichajes.net. El centrocampista de la Lazio quiere abandonar Italia y su gran deseo es, sí, regresar a España. Múltiples clubes de la liga se encuentran sumidos en la puja por el veterano jugador y de dolor de Luis Alberto y el Cádiz que puede llamar mucho, pero que mucho la atención y puede ser uno de los bombazos de este mercado de invierno, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir, cómo no, que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues en los últimos mercados de fichajes, el nombre de Luis Alberto ha circulado por los medios deportivos de España. El veterano centrocampista de la Lazio no está contento en Italia y quiere regresar a España. Su inexistente relación con el actual entrenador del conjunto romano es una de las razones por las que el exjugador del Liverpool quiere salir del club en el que lleva ya más de seis temporadas. Y Villarreal, Valencia, Inter de Milán o Sevilla son algunos de los grandes clubes que se encuentran sumidos en la gran puja por hacerse con sus servicios. Sin embargo, para sorpresa de todos, ninguno de ellos parte con ventaja para cerrar a uno de los grandes movimientos internales. Porque sí, el Cádiz Club de Fútbol, equipo que se encuentra en descenso a segunda división, es el elegido, según esta información, por Luis Alberto. Nacido en San José del Valle, municipio gaditano, el deseo del futbolista de la Lazio es defender al conjunto de su provincia natal. Y es que el veterano futbolista estaría dispuesto a hacer un gran sacrificio económico para recalar en las filas del Cádiz Club de Fútbol, llegando a bajarse el salario un 70%. Sin lugar a dudas, Luis Alberto pondrá todo de su parte para vestir la elástica amarilla. Ahora, la pelota está en el tejado del Lazio, que deberá aceptar una oferta no muy alta por parte del conjunto cadista, cuyo presupuesto evidentemente es limitado. Y a todo eso, Valencia y Sevilla que seguirían al acecho. Y es que tras el Cádiz, según esta información, el Valencia parece ser el club que más estaría apostando por él. Sin embargo, el jugador de la Lazio prefiere recalar en un equipo de Andalucía. Por ello, el Sevilla Fútbol Club, club para el que ya jugó en categorías inferiores y en sus comienzos como futbolista, se presenta como el favorito tras el conjunto gaditano para hacerse con los servicios de Luis Alberto. Se viene Culebrón y ha aparecido en escena un actor con el cual lo contábamos, el Cádiz. ¿Y tú? ¿Cómo ves el futuro de Luis Alberto? ¿A dónde irá? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Considera hacerte miembro del canal por un módico precio de 3 euros al mes. Es, desde luego, la mejor forma que tienes para ayudarnos. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Sevilla Fútbol Club o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias.